2 1 1 2 3 1 2 1 3 Vamos a explotar el show Hoy yo voy a ser peligroso Hoy como te activo ahorita Si trajero la corta grite Esta noche te jangueo grita Si la disco te encendía grita Si te gusta joder la grita Y si te solte la grita Si te gusta el perreo grita Voy a ser peligroso Así empiezo yo Rompito y quiero voy De Puerto Rico para América Vamos a bailotear Vamos a perrear Yo solo quiero activar a todas ellas Mi compoteo activado en el tiempo nacional de miel Mujeres empiezan a mirarte No voy a tramitar Mujeres empiezan a faltar Cuando no se le voy Hay cuando yo te encantillao Con cantante que acompañado Yo se me cano fuleteado Mi combo siempre está activado Hoy en día Baleo de chistes De la mano que entendiste ¿Cómo no te confundiste? Por eso te la cojí Y después fue lo que emite Lo último que escuché la cena Toma Suelto alto legislando con mi combo Dale vamos allá A lo loco Si te perdas Suelto mal al ombrición Aquí te guarda Me tenés caquioso Si te va a unirte Gritajero la corta grite Esta noche me jangueo grita Si la disco te encendía grita Si te gusta la joder, la grita Y si te gusta la joder, la grita Si te gusta la joder, la grita Voy a hacer a mi grita Tato ready para disney Me compó así, carajo Vamos a explotar el show Hoy yo voy a que ser Voy a gozar hasta el de COVID Voy a gozar hasta el de COVID Si te gusta la joder, la grita Esta noche te jangueo grita Si la disco te encendía grita Si te gusta la joder, la grita Y si te gusta la joder, la grita Si te gusta la joder, la grita Voy a hacer a mi grita Tato ready para disney Me compó así, carajo Vamos a explotar el show When your boy get set, ready Go One time free your mind J.D. We are the dude in Southland Kill him Southland They must have done this Boom Mr. Phillip Mr. Phillip Boom You know we do You know we do Gracias por ver el video.